Los conductores que cometan faltas a la ley de tránsito durante estos días y que ameriten el decomiso de la licencia, el vehículo o las placas, podrán tramitar su devolución a partir de las 7 de la mañana el próximo lunes 22 de abril, ya que el Consejo de Seguridad Vial se acogerá a las vacaciones colectivas y festivos durante esta Semana Santa. Según detalló el director jurídico del Consejo, el licenciado Carlos Rivas, el Departamento de Atención Servicio al Usuario no laborará en ninguna de sus sedes entre lunes y miércoles santos, en este caso dos en la zona sur, Pérez Celedón y Río Claro. Además, el jueves y viernes son feriados de ley. Este departamento comprende las oficinas de infracciones, impugnaciones de multas, devolución de placas, de vehículos y de licencias. Según explicó Rivas, si alguien desea impugnar una multa hecha desde el viernes 12, sábado 13 de abril o durante Semana Santa, tendrá hasta el lunes 6 de mayo inclusive, para presentar la apelación, si estima que hay motivo para esto. Entendiendo que los 10 días hábiles para hacer la diligencia no incluyen sábados y domingos, ni los festivos de jueves 18, viernes 19 de abril y miércoles primero de mayo. Se recuerda a los usuarios que puede impugnar en cualquier sede del país, no necesariamente en la más cercana al lugar donde se recibió la multa, aunque se recomienda hacerlo ahí para mayor agilidad del trámite, por fax o por correo electrónico. Por otro lado, mencionó el funcionario, si alguien está en proceso de reclamar el vehículo, la licencia o las placas, tendrá que esperar hasta el lunes 22 de abril. Para más información, los números telefónicos y de fax de unidades de impugnación aquí en Pérez Celedón es el 2771-7848, 2010-4695, 2010-4692, 2010-4693, 2010-4694 y el fax 2771-7748.